Hola, gracias a un ofrecimiento de Claudio Alesio, estoy preparando una charla titulada Paradigmas de Programación Relacionados con la Salud y la Calidad de Vida, cuyo contenido está detallado en la descripción de este video. Gracias a Mario Jiménez, la charla va a ser transmitida en el canal Sama de San Juan, Argentina. Esta charla va a tener una parte de divulgación y otra parte técnica. El contenido abarca áreas muy interdisciplinarias y sería muy interesante trabajar con estudiantes y docentes de diferentes áreas. Para los que vivimos en San Juan, el trabajo conjunto puede además ser presencial. Para aquellos que estén interesados en trabajar conjuntamente, voy a ir dejando en la descripción material relacionado con estos temas. Y podemos comunicarnos entre nosotros mediante los comentarios en este mismo video. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.